Por una rabia mundana me arrojo sobre esta guerra Si cosís en mi cabeza me cago en la nueva era Más falso que el progreso decir que soy un poeta Esto es lo que sale de una mente muerta y no la de un fumeta No creo en nadie y no creo en nada Por eso esta mierda, mira, no está dedicada De mí pa' los pobres, de mí pa' la masa Yo la hago porque sí, porque a mí el tiempo me alcanza Soy un vago de esos que aman por ahí caminando sin rumbo No quiero escenario pero sí leer en mi obituario La muerte de unos cuantos inmundos Mientras tomo un sorbo de agua, vomito cuando canto Como Gigi Alin quiero causar un espanto Ser el morbo que ves en cada asesinato De cabezas enfermas atípica De las que se basan películas con melodía terrorífica No creo cuerpo, vuelo con ellos, somos compañeros De andanza en terreno, callejero Una soga atara mi cuello y ponerme a colgar Como un rayo en un destello al infierno aterrizar Soy un enfermo terminal, enemigo de la ciudad En llamas quiero ver su paraíso terrenal Donde haya fuego, le llevo la benzina Pólvora negra, dinamita y la nitroquicerina Y son hordas suicidas, sin miedo al desastre Animales delirantes andan Por todas partes agonía brutal Y sed intencional, seres deformes conspirando contra la autoridad Locos, orates, dementes y soñadores Vagos y maleantes, somos todos decepciones A la imposición en que vivimos Somos todos parte de las celebraciones Y es cuando cae un enemigo ¡Qué Dios Jesús! ¡Qué Dios Jesús! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Presa sangre! ¡Quién derramó! ¡Quién derramó! ¡Quién derramó! ¡Dónde salvanos! ¡Ahh! 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 ¡Siñor Jesús! ¡Siñor Jesús! ¡Espiremos y santo! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! ¡Que Dios! ¡Qué Dios se grito! ¡Ahh! ¡Mirálo! ¡Mirálo! ¡Eehh! ¡Síñor Jesús! Miren marido, yo voy a la iglesia, miren como me tienen Yo voy a la iglesia Me está matando Me está matando